Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el título del día de hoy Venimos a ver el evento ruleta de la suerte que va a estar llegando como objeto de colaboración Según se los especificé en lo que sería el video pasado Junto con esto también vamos a tener un evento de recarga con la temática obviamente de BTS Si nosotros recargamos 500 diamantes vamos a estar consiguiendo todas estas recompensas Este evento de recarga va a estar disponible del 8 al 11 de abril Ahí está más o menos para que ustedes vean vamos a ver si tenemos alguna otra novedad Vamos a ver se me hace extraño que Garena Free Fire no nos esté trayendo lo de la lucha libre Pero bueno ahí está más o menos para que ustedes vean Cómo va a ser la temática del evento obviamente ustedes ya saben cómo va a ser esta temática Si nosotros nos dirigimos rápidamente por acá vamos a tener lo que sería la ruleta mágica Vamos a ver qué más recompensas, ruleta de la suerte perdón Vamos a estar mirando qué más recompensas tenemos por acá Ojo que tenemos una pared glue bastante buena por ahí creo que ya había salido también Ojo tenemos esta skin creo que unas partes de esta skin está bastante buena lo que sería esto Tenemos esta mascarita, oh está muy muy buena también Vamos a estar mirando para cómo va a recompensas rápidamente Creo que lo más épico sería el emote lanzamiento ganador que ya se los había especificado Pero nuevamente ustedes por ahí lo van a estar viendo Junto con esto tenemos lo que sería el cristal BTS para nosotros estar intercambiando entre una de estas skins La temática del evento es bien fácil chicos y nos salimos por acá Obviamente vamos a tener unos ciertos descuentos, vamos a darle en girar gratis Obviamente esto no tiene ningún truco, nosotros solo vamos a tener suerte Vamos a mirar por acá, ojito nos salió nueve diamantes, ahí está más o menos para que ustedes vean Nos tenemos nueve diamantes, nos salió un muy muy buen descuento Creo que en lo personal me gustó muchísimo, al menos amanecimos con suerte Podemos estar seleccionando tanto lo que sería el cristal BTS para estar cambiando una de las skins O podríamos estar seleccionando el emote Creo que en esta vez voy a seleccionar el emote porque pues cristales BTS ya tengo bastantes Vamos a estar mirando por acá, ahí está más o menos para que ustedes vean O será que no seleccionamos el cristal, lo vamos a ver No sé cuál de los dos seleccionar, creo que vamos a estar seleccionando el emote por acá rápidamente Y ahí está más o menos para que ustedes vean, nos conseguimos el emote con un precio muy favorable Nueve diamantes ya está más que bien chicos, vamos a equipándolo rápidamente por acá Y ya obviamente nos van a estar dando otro descuento, vamos a ver si nos toca un buen descuento Vamos a ver el 90, buena nos tocó el 90, ojo que tenemos muy buena suerte Y ya acá nos estarían dando más descuentos bastante épicos En lo personal me gustó muchísimo, 150 diamantes por el cristal BTS Creo que vale la pena obviamente obtenerlo, de todas maneras ahí está más o menos para que ustedes vean Esta sería la temática del evento que llegó el día de hoy Vamos a ver si nos traen alguna otra novedad por acá Vamos a ver por acá rápidamente No creo que ninguna otra novedad, la recarga glue que ya también se las había especificado a ustedes Ahí está, bastante bueno lo que sería esta temática chicos Vamos a ver, creo que no hay ninguna otra novedad De todas maneras chicos este sería el video que yo les traigo el día de hoy Comentenme ustedes a cada uno que opinan referentes sobre esto Si les gustó la temática del evento y si van a estar gastando diamantes en lo que sería este evento Chicos ya saben apoyen el video con su épico like, compartan este video con todos sus amigos Suscríbanse en el canal si no nos activen la campanita para que no se pierdan de todas las novedades Que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Coment HoE5 LoEs Conentrías Quit gerd Comentrías